¿Cómo están amigos? Bueno, este 7 de octubre por allá nos vemos lo que viene siendo el 94 aniversario del ejido Llano Azúa de Palmillas, Tamaulipas. A las 10 de la mañana por ahí comenzamos con una cabalgata donde empieza por ahí el ejido del balcón por ahí y nos vamos hasta el Llano. A las 12 del mediodía por ahí será ahora sí que la misa en la iglesia San Isidro Labrador. A la 1 de la tarde por ahí será el pase de lista. A la 1.30 por ahí será la ceremonia cívica. A las 2 de la tarde será esa rica comida de rancho. Y a las 8.30 por ahí será el bailongo con el grupo Rebase Norteño. Pues bueno, todos están cordialmente invitados a este bonito aniversario del 94 aniversario del ejido Llano Azúa de Palmillas, Tamaulipas. Ya nos vemos, Dios los bendiga mucho y a re por los alcances.